Bueno acá estamos... Uh! Jajajaja La garita se te va a borrar Jajajaja Bueno gente, ahora estamos con un tutorial Con un tutorial de movement Esto se puede aplicar en Tekken Tal 2 Y en Tekken 7 Que ya esta por llegar seguramente Y... No estoy grabando en el Gato Así que... Le voy a dar record Ah no, ya esta en record Bueno... Acá Zorron, me iba a hacer unas preguntas Me supongo Si, la verdad es que... La cuestión es que en este juego, a mi lo que me resulta muy Difícil de lidiar es con la presión Que ejercen sobre mi O sea, me siento cómodo a la hora de atacar Una vez que pierdo yo el momentum Y el... Y la pelea pasa a estar a favor del rival Ya no se que hacer O sea, me cuesta bloquear, me cuesta moverme Y... Yo creo que seria bueno hacer este tutorial para que... Ya sea tanto como a mi como a muchos que seguro le debe pasar Eh... poder... Corregir eso y... Y poder... Jugar un poco mejor Y poder saber... Dar respuestas ante todas esas diferentes situaciones Que nos plantea nuestros rivales, no? Si... Igual también queremos hablar que... Esto básicamente funciona más offline Porque en las reglas de online No existe nada Hay nada más gana El que tiene buena conexión Creo que... Pero si estas jugando con una barra Y quieres aplicar todas estas cosas La vas a pasar mejor Así que... Lo principal que seria Los strings Si... Los strings La verdad que no... No tengo idea cuando... Cuando poder moverme Cuando... Bueno... Obviamente que hay ciertas strings Como esta Que es muy high Si... Que te podes agachar Si... Eso... En el training ya tienes que ver Que movimientos Como pueden ver... Esta Que es una de las más jovías de Bob Para que todos Que el segundo hit Es high Eh... Después bueno... Si Bob te empieza a tirar el rodillazo Jaja... Ah... Entré Si no es que yo debería ser capaz de ver El segundo hit high Y castigar Claro Porque... Puede... Digamos que le ganas el trabajo El tercer golpe de Bob Pero que pasa... Si no llegas a verlo Y te tira... Ponerle que... Que te presiona así nada mas Si Ahí es donde comienza el... El tema del Cyster Que lo estabas recién recingiendo Eh... Ah... Básicamente... Esto lo queres hacer Una vez que estés on block Porque Backlog 2 Es muy positivo para Bob Y... Necesitas mínimo 6 frames Para moverte... Eh... Perfectamente... Perfectamente... ¿Ves? Ahí... Cuando estuvo on hit No se pudo mover Pero ahí... También puedo cagar toda la opción O sea que lo que más me conviene Si me... Si... Un string que me tiraron Así presionándome Y me pegaron Es no tocar absolutamente nada Y volver a neutra Para bloquear lo siguiente Especialmente si Cuando... Cuando están jugando safe Es lo que yo recomiendo Porque... Digamos que... Por más... Que vos quieras apretar botones Es como que... No vas a conseguir ni un punish Ni nada Porque estás jugando segura Claro... Si... O sea yo voy a tratar de... Únicamente contar con tu presión Y vos vas a tener más chances De meter un counter hit Y... Claro... Y vos meterme un combo Que me destruya básicamente Si... Eso... Eso digamos... Un personaje que tenga un montón de strings Te beneficia mucho Porque puede hacer cosas así Directamente O sea... Porque si ve que el chabón El... El... El chabón... El oponente Ve que se va a agachar siempre El high Entonces te va a empezar a pokear Y te va a joder así todo el tiempo Te va a agarrar Y te va a girar Y te va a girar Claro... Pero... Como te decía Si no llegas a ver Backup 2 Y si te llega a pegar esto Porque querés interrumpirlo No con un pato shout Eso te va a pegar en contra Claro... Alguien viene Eh... Pero que pasa Hay ciertas strings Que si lo tiran con delay Les puede beneficiar al otro Porque puede digamos Moverse Agarrar el counter... No... Agarrar el counter hit mucho más fácil O sea lo pueden confirmar Ah... Ponerle que... Eso es muy arriesgado ¿No? Porque el último hit ya es high Pero si agarra el counter hit De la rodilla Lo suelta Y... Se garantiza un welfare Ah ok Pero si lo tira Así como... Como le estabas diciendo Lento Podés ascipliarlo Para el lado izquierdo Para el lado izquierdo Que sería para arriba Si 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 Sidewalk Sidewalk Perdón Soy nuevo No juego técnico Jajaja Y... Jajaja Y... 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 Jajaja Jajaja Y ahora... Eh... Cuando estás jugando contra Bob Especialmente Bob Porque Bob es... Super cheap en este juego Tenés que tener en cuenta Todos los movimientos que trackean Para sus dos lados Para el lado derecho Y para la izquierda Bob tiene... Bob tiene... So bullshit O sea la mayoría de los personajes Tenemos que lidiar únicamente con un solo lado Pero Bob... Bueno... Si... Igual... Hay... Hay un montón de personajes que tienen un montón de movimientos que trackean bien por un lado Pero... Tenés que estar atento Y... Digamos... Ser paciente Más que todo Como por ejemplo Bob Danfugur 1 14 de 13 frames Creo que es Eh... Este Si... Trackea para su lado derecho Que en realidad es su lado débil Pero si vos tratás de hacer Sidewalk Para el lado de... Para el lado para abajo Siempre te va a agarrar Si Por más que estés a un block Y te dé más chances de moverte Te va a agarrar Entonces... Seguimos venderte para el otro lado Y no estoy haciendo ningún dash Para adelante Si no lo estoy mochando Si... Yo estoy tratando de hacer Sidewalk Y Sidewalk Y de la otra manera le... Me pega Claro... Y ahí es donde vos ves que bueno Si... Si Bob te va a tirar a un Quick Meal Que sería ese Entonces vas a querer ir para el otro lado Si... Para... Para arriba Ahí ya no lo trackea Pero... En ese momento En tu cabeza Tienes que estar pensando Que voy a hacer cuando hago un Side Step O un Sidewalk Así que... No... Mejor... La mejor opción de Zorro Y poni ya lo ven Sería con una Aculas Una Aculas Sí Como dijo Mikey Ahora que pasa Si ve que el oponente Se está moviendo mucho para ese lado Va a empezar a usar Danford Que te queda para ese lado Y ahí se vuelve una situación muy 50 y 50 Y ahí se vuelve una situación muy 50 y 50 ¿No? Claro... Y ahí es donde básicamente Que... Quieres, digamos Parar, viste Tranquilizarte Y... Y... Esperá si tiene algún pushback Los movimientos Y ahí tiramos un Side Step Porque si te vas a seguir presionando Ahí ya... Ahí ya como que te podes mover Porque digamos que... Si estás muy pegado así Mirá Quédate ahí, quédate Es como que no tienes pushback Pero si estás... A un backlash away Sí Ahí ya... Ahí ya hay whiffs Claro Bueno, WoW también tiene la yawn Súper larga Pero... Si vos podes calcular bien O sea... Que la gente me puede castigar Por eso es importante El tema del backlash también Que es back-back Down-back Back Y down-back El igual lo voy a dejar anotado En... En algún lado del video Para que vean cómo se vean Si... También podemos dejar algún link De alguna... Algún tutorial que explique Con más... Y Aris tiene... Sí... El tema del... De los backlash Y sus cánceres El tan conocido Korean backlash, ¿no? El... El KVD El KVD KVD Y... Bueno... Algunos tienen el Wavelash también Que... Es básicamente lo mismo Pero para adelante Last one tiene Pero... Por eso me gustan No me gustan los Wavelash Después, bueno... Como te decía Strings Que son lentos Sí... Este también te puedes Bueno, ese es un... Este también queda... Policiable Policiable Sí... Pero si querés ir por el Full Punish Bueno, te lo... Si... 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 Podés castigarlo mucho Por eso tenés que tener... En... Digamos... Yo recomiendo... Tener notas... De... Tus personajes Con quien vas a pelear Y... Tener en cuenta... Como... Movimientos que trackean De... Dragunov... Su lado bueno es... Digamos... Para el lado de arriba Para el izquierdo Pero para el lado de abajo... No trackean ningún Moves Pero vamos a mostrar primero A los Moves que sí trackean para su lado bueno Que sería para arriba Así que después de esto Tratá de moverlo Hay... Movimientos así... Que te va a pegar siempre Down 2... Trackea... Ambos lados Pero ahora si vas para el otro lado... Ves que... Es distinto... Y está sacando como... Las mejores opciones de... De... De Dragunov... Si... Y... Lo que yo recomiendo con Dragunov... Que también voy a dejar una lista de... Para que lado más o más tenés que ir con cada personaje... Es... Es ir lado derecho y agacharte... ¿Por qué? Porque... El único Low... Molesto que tiene es este... Y que trackea a ambos lados... Así que... Lo que recomiendo es hacer este... Y es menos 13... A ver... Así que igual... Claro... ¡Eh! ¡Eh! Viene ahí con los Punishers... Si... Mucha gente... Castiga bien con el... No muchos tampoco tienen... Tampoco tienen... 13... Cuidado... Y... Podés llegar una... No sé... Eh... Qué cheap... So cheap man... Y... También tenés que tener en cuenta con tus PJs... Tener... Move Keep Away... Como Dust Ball 4... O... O estos que tienen movimientos con push... Movimientos que yo no uso la verdad... Y veo que son muy útiles para lo que estás explicando... Claro... Ponerle... Si yo quiero... Ponerle que... Quiero tratar de castigar ese... A un PJs... Claro... Nin hace un simple Backgrash... Y me... No necesito hacer un Korean Backgrash... Nada complicado... O sea... Hago eso nada más... Y... Castigo... Claro... Ahora si... Yo quiero tirar algo... Digamos... Ponerle... Si él quiere agarrar... Tratar de agarrarme a ese rango... Con... Con un movimiento... Ahí usaría más... Korean Backgrash... Que es un poco más rápido... Puedo salir del rango del movimiento que me voy a tirar... Y ahí es donde... Digamos... Hago el... El... El Wolf Punish... Eh... ¿Qué más podemos hablar? Algo que te acuerdes... Necesito mencionar... Mmm... Más que todos tus matchups... Como recién estaba... Le estaba haciendo... Fuera de cámaras... Que vos... Su Wild Standing 2.1... Puedes tirar un Sidewalk... Para... La izquierda... O sea... De Player 2... Sería para abajo... Que podés... Castigar... Si... Si tu... PJ no tiene un Launcher... Que sea de 15 frames... O de 14... A de 16 frames... Puedes tranquilamente... Evadir eso... Y... Tirar un Full Punish... Pero tenés que estar bastante afilado... En... En... En todas las cosas que estamos diciendo... Tendés que estar bastante... Atentos... A todas las situaciones... En las que podrían... Tirar... Todas las... Sí... Incluso... Incluso... Si... Tu oponente juega a Save... Movete igual... Porque si te vas a quedar quieto... Te vas a seguir tirando golpes... Porque... Si... El ve que sos paciente... Y que vos... No vas a tratar de... De... Castigar el... Por ahí... Te... Ahí tenés dos opciones... Buscar un Counter Hit... O moverte... Para... Digamos... Tratar de evadir todas sus... 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 Sus cosas molestas... Sus... Que fue eso... Bueno... O sea... Básicamente... Tengo que tener... Eh... Básicamente tengo que tener... En... Cuenta... Cuando me pegan... Cuando no... Como para tener una noción... De cuando moverme... Y... Sobre todo... Los golpes... Si me tienen... Así... Pushback... Aprovecharlos... como para salir del rango de los ataques del oponente, buscar siempre un niche con el width que voy a intentar buscar, claro, que estas cosas no te preocupen, si yo quiero tenerla, mira yo te pego con esto, si, ahí ya estoy on hit, que en realidad yo tengo, si no sé si ese golpe tiene pero estando on hit, hay ciertos golpes que incluso si te podes mover aún, yo quiero tirar un quick mid porque por ahí él se va a agachar, pero si Zorra está atento y ve que danfo volumbre otra queda para arriba, él va a ir para abajo, y on hit todavía se va a poder mover si, Zorra está haciendo Zorra, si, a ver si que no llega, vamos por ahí a ver, hace para arriba y yo voy a tirar el otro golpe vamos a poder ver, ahi esta, ya a ver, vamos a intentar el otro lado no, ahi tenes que ir por el otro lado, ahi la verdad es que es el otro que, bueno ves ahí cambia el lado 2p y 1p así que si vas a practicar tipo como, como aplicar presión, hacelo de ambos lados después de un golpe porque como, te estás moviendo para arriba o para abajo, como por ejemplo, Wall Stand in 4 si yo te quiero tirar Wall Stand in 4, si te moves para arriba creo, voy a tratar de tratar de guardar, pero si lo tiro creo que del lado P2, te va a llegar a pegar a ver, o incluso un backdash, un backdash común tengo que hacer por el otro lado si pero que pasa, en este caso funciona porque el Wall Stand in 4 es bastante lineal si pero, pero fíjense que desde el lado 1 cuando el va para arriba hacia el lado izquierdo pero cuando Drago 1, cuando Ara, Lars, perdón, Lars lo hizo del lado Player 2 que para arriba hacia el lado derecho si pero digamos que tenes opciones que trackean ahi vas a querer ir para el otro lado bueno pero no podes porque estas en fullcraft claro pero si lo hago de este lado es la camera con su claro bastante avanzado es así si eso ya lo tenes que hay ciertos players como por ejemplo el otro día estaban diciendo que el A tienen cuando tira las sweeps con los cancel le beneficia a el que este en Player 2 porque puede cancelar a no se que stance que lo garantiza un pick up en cambio en Player 1 tiene que hacer otra cosa porque como que esta off axis claro y estas cosas son básicamente iguales bueno ahi hice un backdash y tampoco tenes que ser tan nerd sino digamos calcular ya la distancia a esa distancia ya estamos bastante lejos así que yo no te puedo tratar de pegar con algo así cortito porque si ponerle que vos estas ahi no? si si yo te pego con esto no llego pero si yo te pego con con esto como que tengo mas chances de poder ir buscar un counter gigant que igual esta en counter no hace nada pero digamos te mantengo alejado claro para darme tiempo para ver que hago si me muevo o si me quedo quieto aún esperando que hagas algo un panic move lo que sea que mas? otra pregunta básicamente tocar botones es la peor opcion cuando me estan presionando especialmente si sabes de frames ponerle como esto si primero dejate pegar si vos tocas shabs que es lo mas rapido que tenes si nunca me vas a poder digamos ganar porque estoy en muchos frames de ventaja por eso hay frames que son digamos frames on hit frames on counter y frames on block y cada propiedad a veces es distinta porque hay veces que en counter hit te da mucho más frames o algunos movimientos que un counter hit se te genera un counter hit launch claro y si quiero tirar así algo bien bigololo y por ejemplo vos me tiras eso y yo busco un movimiento pensando que vas a seguir atomándome con hives que crujen y ya en tu personaje tenes que buscar los backswing glows o ponerle vos me tiras uno dos y vos después me tiras uno más dos y yo te voy a tratar de tirar ya o sea claro ahí ya me estas cruyendo los ya bueno ahí no porque tira un dan foe dos que pise eso ya tenes que buscar en tu move list que movimientos tienen por el los los crash claro creo que si yo te tiro dos uno y vos me tiras un jack o una piña me da tiempo para tirar claro ejemplos fáciles lo hacemos ejemplos fáciles lo hacemos ejemplos fáciles lo hacemos ese fue un trade pero igual te beneficia igual que combo así muy simples que tienen zarpado el backswing por así que sea no y ahí entra en en utilidad lo que estabas diciendo si los backdash y como mover claro pero básicamente el tema de yol es muy arriesgado por ejemplo si me haces de vuelta lo mismo y en vez de hacer backdash hago cypher también me puede funcionar claro porque ponerle que yo veo que te estoy pegando ¿no? y yo sé que vos dos son mayor si y por ahí incluso podes tratar de evadir esto o sea digamos el el backswing o sea o sea que si vos sos paciente ¿no? como te decía y yo veo que me querés tirar piñas me vas a evadir totalmente el el backswing flow claro ahí es donde entra el juego del yol que sería ahí ahora si haces un sidewalk o un side step en tu movement o sea ahí ya me al final está oposiendo por eso te digo que la paciencia aunque no lo crean por más que sea molesto y te presione vos con cosas así mantenés la calma en aquí si lo yolo puede funcionar una vez pero una vez que ya te ya ve que estás tirando muchas cosas te va a querer flotar con cosas con un juego de dos con él es no sé a fort 3 no sé si podés girar no podés no pero si yo soy un heal y lo tiro de vuelta porque lo quiero seguir presionando me puede excluyar ya eso ahí sería un yolo arriesgado que le soluciono bien y yo por digamos por abusarme de un move podés sí pero también tenés que analizar bien tu oponente si se va a respetar yo en cambio respeto mucho así que siempre esto me va a entrar lo podés hacer 3 veces por ahí todavía no te voy a tocar un botón pero sé que me podés tirar un yoryu que no podés decir o Backsroom y Lobby o equipos pero como no soy un WoW player no te diría que opciones tenés por eso ha así que nada jugá safe y tratá siempre de moverte no importa si te pegan o sea solamente que se te vuelva costumbre por más que te traqueen golpes tratá de moverte siempre ya una vez cuando sepas qué lado traquea y una vez que veas tus propios replays y veas qué pasó y por qué me pegó es porque por ahí el move ese te traqueaba ese lado así que que no se te vuelva digamos una costumbre jugar todo recto porque en este juego tengo que jugar recto es lo más fácil de la idea claro como que te pones presionando todo el día o sea hay cosas que digamos podés evadir y podés dar eh pickups podés dar vuelta al juego así que nada es tu solo algo más no la verdad que el tema del movement es bastante claro así que cualquier cosa si tienen alguna pregunta que a nosotros nos haya pasado explicar lo pueden dejar ahí en el comentario y ahora vamos a responder o sea leando la pregunta y cualquier cosa hacemos otro video de cosas que por ahí no sabía como este o si quieren ver algo en particular de cierto personaje también ¿no? un pequeño tuto o cosas que tengan en cuenta como camillear un anti anti PJ podría ser porque hay pocos en internet serían muy útiles sobre todo en castellano ¿no? eh si porque hacer un tutorial de un personaje bastante extensible si y es mejor ver el anti-staff de uno y como que bueno como esas cosas que hay cosas que también podés flotar viste como eso que hiciste recién o tirarle el sidewall porque en realidad este golpe es safe y la diferencia así como lo último la diferencia entre sidestep y sidewalk es que sidestep es mucho más rápido y más seguro porque podés cancelarlo rápido en cambio el sidestep el sidewalk perdón es un poco más largo como para cancelar pero ahí va de más pero ahí va de más claro y es un poquito más lento pero es más efectivo a rango 0 yo como yo prefiero usar sidestep en strings como la de estábamos haciendo dos o tres de lars pero acuérdense que también lars tiene opción mira también puedes hacer ¿no? parece sí no creo que es con delay o no me diga 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 ahí está no me diga 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 eso solo acuérdense de las strings que son mid, high y infine eso con práctica con práctica va a salir y aparte me aburre mucho pero es la más la más anchura yo si y un tipo así rápido para hacer backlash pongan record viste y empiecen a tirar así strings y tratan de evadirlo lo más que puedan no le peguen si si no básicamente mudarse y tratar que no te alcanza 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 o sea hay muchas opciones en training que te ayudan y practica si claro side steps side walk backlash y tirar golpes lineales lentos y tratar de evadir lo más posible a tu muñeco que él esté siempre pegando un whiff y vos nada más te mueves el que no te alcanza y de paso ves que golpes son este mid high como ese o los que son low high mid low o low high low y todas esas cosas y vas a ver que vas a mejorar con el tiempo no te va a salir el primer día ni la primera semana pero te aseguro que dos o tres meses ya va mucho mejor de lo que estabas que bueno eso es todo sorprendente la verdad que a mi me parece que fue bastante claro y igual vamos a va a servirles a todos los que miren el video para mejorar un poco su cuerpo igual vamos a tratar de editarlo y digamos poner caros fotos o un par de numeritos para que se den cuenta de lo que se ve por si no se escucha muy bien la voz o no me entienden la voz son las 7 de la mañana así que nada muchas gracias por ver el video y si te ayudó dale un like y un subscribe y un subscribe por más tips por más tips y más strats de Tekken de Tekken de Tekken de Tekken de Tekken y bueno esto también te va a funcionar en en Tekken 7 si habría que ver no porque el tema es un papelón será que si lo mejoraron en el failure retribution entonces puede ser efectivo mirá ese lineal papá así que nada ahí se ven nos vemos gente que y que si te no se que se no 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 no